Música y aventuras nunca antes vistas en video Lleva a tocar la impresión de Disney Con los grandes éxitos de YouTube Paco y Wix en video Y por primera vez en video Los tres cochinitos de Disney No te recuerdo que es Disney Un mundo de fantasía, magia y diversión Lo esperan en el World Disney World Resort De la teoría Viva la fantasía del más mundo Que descubra el futuro en Edcon Y emociones y con la acción de las películas En los Disney Studios Y en la primera vez en 1998 Hoy aventuramos dentro del mundo de los animales Con la apertura del nuevo Disney Animal Kingdom Hay tanto que hay que hacer Chámenos Solo en World Disney World Fantasía, magia y diversión Hay un reino mágico aquí debes de ir Vas a reír, vas a jugar Como un patito aprenderás a bailar Te invitamos a que te entiendas Te subas, te agafes Y con tus amigos des vueltas y vueltas Vas a saltar como un loco Tal vez volar, ves todo el poco Y si un abrazo lo que buscas Hay un amiguito en que tú les gustas Disney Land Ven a vivir la magia